¡Mira mi soledad, mira mi soledad! Que no me sienta nada bien, hombre, no me ha sanado bien arquitecto, bien la herida. Esto es mi lloro, toda mi... Así es que cuando me armaste del escenario me caí una herida que me aclarí. Si hubiera estado mi gran dolor no me pasa nada. ¡Ay, ven, ven, ven! Piensa en mí, solo un momento. Ay, ven, tenso cuenta, dar los días a la escuela. Y la he pasado, yo sin Luis. ¡Ay, ven! Ay, querida Mire que gran toque se mira Así para ahí Agáchese, no se vaya a raspar ahí Sí Tiene estos pasitos Bien, señor Hoy ven Date cuenta De que el bien Y lo he pasado Yo siempre De que el bien Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver De nuevo luz En toda mi casa Una mirada para ya Mi 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 Tilo Jay Chichi ¿Me acabaron la sexta ni de Lorenzo? Para cuando llegue el arquitecto así Con los brazos abiertos como siempre Vamos Cinco años Años Cinco años Dime cuándo fue Dime cuándo fue Cuando digo tú Me refiero a la foto Cuando digo marco tú Que la foto que están tomando Yo no voy a tener que gastar en marco ¿Qué va a ser mi marco? La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Báile me quedé atrapando La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Felicidades Chao La, 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 la